¿Quién se quiere ir? Está la puerta abierta. Teniéndolo todo, no se les da gusto con nada. Les doy dos minutos. Señoras y señores, bienvenidos a la Casa de la Academia. Estamos en vivo. Ayer Guillermo y Gina decidieron abandonar su sueño. Estoy como muy contenta. Me deprimía bastante de estar aquí. Si es como me ha dicho, si es como ha dicho, me voy, me voy, claro. Sí, sí, seguro, ¿viste? Sí, totalmente. Español, totalmente. Bueno, chicos, ha sido un placer. No, buenas noches. Nada más denme un abrazo. Y dan nueces. Guillermo no abandonó las instalaciones. Se quedó aquí o no de donde yo estoy, esperando y recapacitó. Realmente estoy un poco confuso, pero a la vez ilusionado. Yo creo que el tema de rectificar es una cosa de sabios. Me lo estoy pensando, me lo he pensado. No he querido salir a la calle porque realmente no lo tenía claro. Y ahora mismo, con vuestro permiso, con el permiso de todo el mundo, yo he decidido entrar. Pero después de todo esto, Guillermo tuvo que pedir perdón por su actitud a la directora Lolita Cortés. Creo que es una falta de respeto hacia la gente, hacia las miles de personas que se han presentado como yo y me parece absurdo. Me han sentenciado dos veces. Guillermo es el sentenciado. Sí, los... No soy mexicano, soy español. Guillermo de España vence. Y me han salvado. ¿Qué dirán las niñas y los niños y los jóvenes, y supongo que algún señor mayor, alguna señora mayor, que me haya salvado? Y ahora el español, después de gastar mi mensaje, se va. Además de todo esto, les vamos a mostrar cómo Luis, un alumno que ha luchado por seguir por su sueño, pues se ha convertido en una víctima de toda la crisis que está ocurriendo detrás de estas puertas, aquí en la casa de la cadena. Me vuelves a salir con esa estupidez y te juro que busco la manera de verdad de volver a abrir la puerta o de hacerte la vida imposible aquí adentro sin abrir la puerta. Pero todo ese conflicto con Guillermo comenzó con su mala actitud. Aquí les tenemos un recuento de su mal comportamiento. Es que no me interesa construir una imagen. Era como un sinvergüenza y realmente es lo que soy. Soy un sinvergüenza y no pienso cambiar. Yo no entro a ninguna clase. Yo no voy a ninguna clase, no me meto a ninguna clase yo. Hoy seguramente a lo mejor me vuelvo a España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caras. Caña. Yo sabía que esto era un reality. Te juro que llega un punto en que... Muy heavy, muy heavy. Porque enloquezco. No estoy bien psicológicamente del todo. Esto lo reconozco yo. Lo que te está matando es el encierro. Un cierro. Acabaré haciendo algo que no quiero hacer rompiendo espejos o algo. ¿Qué hago aquí? Me pregunto muchas veces. ¿Qué hago aquí? Pero bueno, aquí a mi lado está la duela de la Casa de la Academia. Aquí, aquí a mi lado, la directora Lolita Cortés habló muy fuerte con los alumnos y les pregunto el que no estuviera de acuerdo que saliera de la casa. Tengo un corazón a mil por hora. En los años que llevo de carrera, como me ha ido bien, como me ha ido muy mal. Recuerdo perfectamente bien en mi vida quién me ha dado la mano y quién no. Porque puedo perdonar, pero yo no puedo olvidar. Pero no puedo seguir con una persona a un lado que me está pisando. Y aquí tengo un grupo de personas que no sé por qué motivo están aquí. Todavía no lo sé. No están contentos con la cama que tienen, con la comida que hay, con las clases que hay. Y trabajamos para que salga un concierto digno. Y que nadie me venga a decir, es la peor directora, qué horror. Es el peor concierto, qué vergüenza. No ha pasado. No ha pasado. Pero no quiero estar con gente que no quiere estar aquí. No me interesa. Es que no puedo avanzar. Y es por eso que hoy les pido en este momento, ya, ya. ¿Quién se quiere ir? Está la puerta abierta. Teniéndolo todo, no se les da gusto con nada. Les doy dos minutos. La puerta está abierta.